Pues no cabe duda que el director de terror del momento es este señor que está acá atrás, Jordan Peele, conocido por tres grandes películas, ha hecho muchas más cosas como actor, como guionista, pero como director y guionista ha hecho tres películas y las tres ninguna de ellas tiene pierde. La primera, Get Out, por la que ya ganó el Oscar. La segunda, Nosotros, con la que la pegó. Y la más reciente, Nob, que también está genial. Y por eso hago este video de tres razones por las que debes ver las películas de Jordan Peele. Bueno, la primera es que el tipo tiene un conocimiento y dominio del género de terror. Sus tres películas podríamos abarcar que ve tres tipos de terror diferentes. O sea, son tres historias diferentes y aún así logra hacerlas bien, logra hacerlas originales y logra hacerlas naturales. La primera de ellas, Get Out, que yo la clasificaría dentro del género de El Secreto del Pueblo. Algo que hemos visto en El Hombre de Mimbre, en Midsommar, en Las Mujeres Perfectas, y aún así él lo hace sentir fresco. Lo mismo sucede con la película más reciente, Nob, que es de monstruos o aliens, y él nuevamente le da frescura y emoción. Lo mismo se puede decir con el caso de Us, Nosotros, que es de los dobles malvados. El segundo, que yo diría es que tiene además un gran sitio de humor, él comenzó como comediante y en serio. Este tipo tiene en sus tres películas una escena que te hará reír, una escena que te hará asustarte y una escena que te hará emocionarte. Esa es la segunda razón. La tercera es que desarrolle increíblemente bien sus personajes, en serio. Siempre vas a ver tú cuál es la motivación o cuál es el sentido incluso de los villanos, del protagonista, de los personajes de reparto. Esto me recuerda a una reflexión que alguna vez comentó Guillermo del Toro acerca de que un director debe saber todo de sus personajes, aunque no lo ponga en cámara. O sea, debe saber su signo zodiacal, si tiene algún secreto que nadie lo confiesa, aunque nunca lo cuente en la película para hacerlo bien y profundo. Y me parece que el señor Jordan Peele hace eso. Se lo recomiendo bastante porque, por ejemplo, en la primera, tú sabes cuáles son las motivaciones del pueblo y las entiendes. No podrás estar de acuerdo, pero lo entiendes. Entienden la motivación de la criatura extraña y entiendes la de los dobles. Así que, en serio, no se lo pierdan. Véanlo. Yo se lo recomiendo sus tres películas. ¡Gracias!